Hola amigos de Vida Divina, hemos llegado al Coria Lima Miraflores para disfrutar el Tea Time que tienen preparado para nosotros. ¿Me acompañan? El día de hoy me encuentro con Fernando, Head Chef en Coria Lima Miraflores. ¿Cómo estás Fernando? ¿Qué tal? Bienvenidos. Muy bien. Gracias por la invitación, nos han invitado a la hora del té. Así es, el día de hoy tenemos la presentación de nuestro Tea Time, que es una selección de preparaciones dulces y saladas. Con opciones dulces, como pueden ver, tenemos los Crepe Rolls, que están rellenos de manjar blanco, vienen enrollados, salen tibios. Si los comemos al momento, los podemos disfrutar en esa temperatura. Tiene macarrons, que son de diferentes sabores. En esta presentación tenemos el de fresa y el de arándanos. Y también tenemos muffins, que suelen ser el de vainilla y chocolate. Aparte de esto, como parte de lo salado, tenemos diferentes tipos de sándwiches que van variando según el día. Dos medio sándwiches que pueden ser con pollo, con nueces, puede haber con atún. Y el triple, que puede ser también frío, puede ser caliente. O la elección del cliente en el momento se puede ver con el cerebro que lo está atendiendo. Aparte de lo que son las bebidas, un cóctel de bienvenida. Y otra bebida adicional a elegir como para el cierre. Todo se ve delicioso. Aquí tenemos varias opciones, entre dulces, salados, tibios y fríos. También las bebidas, ¿verdad? Puedes elegir entre frías y calientes. Así es, hay varias opciones para elegir, ya que estamos en una temporada como primavera, que hace un poco más de calor. Entonces la gente prefiere las bebidas frescas, ¿no? Bebidas más al tiempo. O incluso heladas, las pueden pedir heladas sin ningún problema. Y el pisco sour siempre es bienvenido, refrescante, como un aperitivo, ¿no? Claro que sí, además cae perfecto para esta temporada. ¿En qué horario podemos venir a disfrutarlo? Estamos a partir de las 5 de la tarde hasta las 8 de la noche, de lunes a domingo. De preferencia con reserva para los que son grupos. Fernando, entonces podrías invitar al público que nos está viendo a que venga a disfrutar de esta hora del té. Así es, los esperamos en el Coria Lima Miraflores a partir de las 5 de la tarde hasta las 8 de la noche. A probar nuestra variedad, selección de postres y sándwiches. Además también pueden venir durante el horario de Happy Hour de 5 a 9 de la noche. Tenemos una gran variedad de bebidas a elegir. Aparte pueden quedarse y disfrutar de piqueos, menús a la carta, todo lo que ustedes puedan encontrar. Ya saben, son bienvenidos y van a encontrar aquí deliciosas opciones que estoy segura les van a encantar. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!